Estamos acá reunidos en esta tarde para interpretar tres canciones de música colombiana con mi papá, con mi gran amigo William Ortiz con mucho cariño para toda la gente de Ábrego, de Villacaro, de Cáchira todos los amigos que de alguna forma nos conocen queremos con estas tres canciones saludarlos y decirles que los recordamos y los llevamos